hola muy buenas tardes es un placer bueno este es un vídeo especial por los 25 suscriptores si yo sé suena raro 25 suscriptores quien celebra 25 suscriptores a muy pocos creo yo o casi nadie pero bueno quiero agradecerle a ustedes a esa gente que ha estado apoyando mucho el contenido del super sentai con los vídeos que subo de kaisoku senta y gokiger y tokumei senta y gobusters gobusters como se diga bueno quiero agradecerle a esas personitas por dejar un like una suscribida una compartida y una comentada es genial saber que hay gente que también te apoya cuando yo publico el primer vídeo dije que no iba a tener mucho apoyo pero tal vez con el tiempo pero o sea la reacción fue inmediata para mí como estamos ahora 25 suscriptores y lo que hay la cantidad de vistas más online que son pocos pero se les agradece a toda esa gente para mí es una emoción grande porque guau o sea no pensé que iba a tener tanto apoyo en poquísimo tiempo entiende y ya llega 25 suscriptores y mis primeras dos semanas quiero agradecerles a todos ustedes de corazón y bueno nada gracias y este estamos de fiestas y señores y señores damas y caballeros estamos de fiesta bueno también decirles que hay un link en la descripción que le va a ir a directo al instagram un instagram creado para hablar del super sentai y temas de power rangers también porque sé que hay gente que también le gusta los power rangers o ha mirado la mayoría de temporadas power rangers así que vayan al link de la descripción y denle una seguida instagram podemos debatir hablar y hacer éste para que estén enterados de publicaciones de futuras temporadas o de futuras películas también porque se presenta y tiene un montón de películas es un gusto gracias en serio muchas gracias por los 25 y si somos 26 suscriptores pero gracias por los 25 especial 25 suscriptores los quiero mucho saludos para argentina chile perú bolivia colombia ecuador muchas gracias a todos ustedes los quiero